¿Cuántos mandalorianos se necesitan para destruir un laboratorio del imperio? Por lo visto solo uno. El cuarto episodio de The Mandalorian sin duda nos dejó un sabor medio amargo a algunos, pero nos trajo muchas revelaciones importantes. Omitiré contarles el resumen, porque en sí es muy simple, así que me enfocaré en mencionar detalles resaltantes y algunas curiosidades. La dirección fue por Carl Withers, quien por primera vez en su vida asume el cargo de director. Aunque no es un mal trabajo, se nota la diferencia con respecto a episodios anteriores. En el inicio del episodio vemos una escena muy similar al de Guardianes de la Galaxia. No sé si es un homenaje o un vil intento de Bebe Yoda para quitarle popularidad al Bebe Groot. Continuando con esta escena, algo que me inquieta, ¿acaso Mando quiere matar al niño? Vamos, una descarga fuerte y la serie termina. Sí, porque todos miran la serie por el pequeño, ¿a poco creías que...? ¿Otro punto? Es que ya sabemos más del clan de Din Djarin. Y aquí tengo otra inquietud. Aparte de sacarse el casco, ¿también está prohibido sacarse la armadura? Digo yo, un aseo personal no le caería mal al protagonista. En fin, este dúo se dirige a Nevarro, pues su nave está muy dañada. Reencontrándose con viejos personajes, Griff Carga y Karatun. Y también la rena cuajo azul que vimos en el primer episodio. Aquí mencionan que tienen una misión para destruir una base imperial. Y como no pueden llevar a Bebe Yoda, lo dejan en la escuelita. Y bueno, este no ha usado sus poderes un buen tiempo, pero sí tiene bastante energía para robarle unas galletas a un niño. Continuando con la misión. Es aquí donde me descuadra, puesto que era un laboratorio y sin mayores complicaciones logran derrotar a todos los soldados y destruir la base. Está bien que la serie se llame The Mandalorian, pero por lo menos pueden complicarle un poco más las cosas a nuestro protagonista. Incluso en la persecución, este aparece con su nave para salvar el día. En fin, este laboratorio es de suma importancia, pues nos revelan cuál es la razón por la que quieren al niño. Necesitan las células M, sí, midichlorianos, para ejecutar una clonación, dándonos una conexión con la trilogía secuela. Y por ende, no es spoiler que el imperio logra concretar su misión, es decir, al final Bebe Yoda será capturado. Para finalizar este episodio, vemos como Gideon tiene preparado unos Death Troopers, dándonos a entender que las cosas no serán tan fáciles para nuestro querido mando. Bueno amigos, eso es todo, los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!